Wi-Fi Buenas tardes amigos de Free Wi-Fi Internet gratis por la tele que se transmite por Canal 7 de Jujuy, por la frecuencia 133 de DirecTV, por todo el noroeste argentino, desde San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Monterrico, San Pedro, Libertador, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Trancas, hasta San Miguel de Tucumán. Estamos por toda esta zona, llegando por la frecuencia 133 de DirecTV y por la frecuencia abierta del Canal 7 de Jujuy, a toda la provincia de Jujuy obviamente, zonas aledañas como la Quiaca y las localidades limítrofes también de la República de Bolivia y también algunas localidades de la provincia de Salta. Así que tenemos un programa muy completo hoy donde vamos a estar respondiendo como el dinosaurio preguntó, no sé si lo conocen, un meme bastante conocido, dice si soy un dinosaurio por qué hago preguntas, si el policía me dice papeles, yo le digo tijeras, gano yo, bueno, es un dinosaurio bastante divertido, a veces me pregunto por qué hago, bueno, ahí hace un montón de preguntas este dinosaurio. Y esas son las preguntas que ustedes nos envían a nuestro número de WhatsApp, que nos envían cientos, fíjense, tengo cientos de preguntas que nos van haciendo cada emisión del programa en vivo y nos van rellenando nuestro WhatsApp, muchas gracias por tener ese interés en los temas que vamos tocando y vamos seleccionando algunas nosotros que vamos a contestar el día de hoy. Acá las puse en etiquetas, acá puse en etiquetas las que voy a contestar el día de hoy de las preguntas que estuve seleccionando y generalmente fueron las últimas que me estuvieron haciendo, que me enviaron a el número de contacto que está acá abajo, es el 388-577-3331. Así que quédate en FreeWiFiTV, también estamos en nuestra página de YouTube como FreeWiFiTV, nos podés encontrar en tu teléfono celular, en tu computador, en tu tablet, en tu Smart TV como FreeWiFiTV, nos podés buscar, obviamente suscribite, apretá la campanita si estás en YouTube y vamos a empezar a contestar las preguntas en este programa que nos envían a nuestra vía de contacto que es el 388-577-3331, así que quédate en el programa. Bueno, comenzamos con las respuestas a las primeras preguntas que estuve seleccionando, voy a dejar la vía de contacto acá para que la agendes y la tengas siempre a mano. Vamos a abrir nuestro teléfono virtual y vamos a seleccionar primero. Gus nos envía una pregunta que dice, hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo de Perico, veo tu programa y quería que me digas cómo puedo hacer para eliminar mensajes y fotos enviados por WhatsApp a otro celular y que se eliminen también en el otro celular de la otra persona. Bueno, entonces yo les explico acá que no podés eliminar las fotos que enviaste nuestro celular, una vez que se las recibió no podés eliminarla del celular a la persona que se lo enviaste. Dice, bueno, busqué internet y dice que sí se puede, acá hay un tutorial que dice que podés eliminar algunas preguntas, así que voy a explicar un poco mejor cómo es esto. O sea, realmente no se puede y acá está la explicación oficial de WhatsApp, ¿sí? Dice eliminar mensajes para todos, o sea, no se puede después de un tiempo determinado. Cuando dice la función eliminar para todos, dice permite eliminar mensajes específicos que haces enviados a un chat o a un grupo de chat individual. Es útil si el mensaje lo enviaste por error a algún grupo de mensaje. Bueno, vamos a probar acá, por ejemplo, este mensaje que yo le envié a Gustavo, a Gus, que yo, por ejemplo, le puse gracias por sintonizarlo. Si yo lo quisiera eliminar, lo selecciono, fíjense acá, lo selecciono y me voy a esta herramienta que tengo acá en WhatsApp mismo, que es un tachito de basura. Y fíjense en que ya pasó un tiempo desde que yo le respondí a este mensaje, entonces voy a seleccionar eliminar y me parece solamente eliminar para mí o cancelar. No tengo la opción de eliminarlo para él. ¿Por qué? Porque la opción de eliminar para todos está solo disponible, y acá te lo explica WhatsApp, solamente está disponible alrededor, dice, de una hora después de haber enviado el mensaje, podés utilizar la función eliminar para todos. Dice, solo tendrás alrededor de una hora después de haber enviado el mensaje para utilizar la función eliminar para todos. O sea que si ya pasó más de ese tiempo, no vas a poder eliminar el mensaje en esa conversación que estás haciendo en un grupo o en algún chat personal. ¿Qué pasa? Si, aparte de otra cosa, si vos eliminaste el mensaje para todos, si esa otra persona ya abrió la foto, que en este caso el mensaje es una foto, y él la abrió ya, esa foto ya queda en su galería de imágenes, y es imposible que vos la puedas eliminar remotamente. O sea, esa persona, si vos le enviaste una foto, estás en una charla un poco, a lo mejor, un poco hot, y te pusiste a enviar fotos a lo mejor que no debías, o a lo mejor sin querer, en un momento de calentura le enviaste una foto, no sé, de algo indebido a otra persona, un mensaje y ya lo querés eliminar. Desgraciadamente las cosas que se envían por internet, por estos medios, es muy difícil eliminarlo. Así que, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación para todo el mundo, desde siempre, es que usen Telegram. Vamos a entrar a la página oficial de Telegram. Telegram es un mensajero, .org, es un mensajero muy similar a WhatsApp, que funciona en todas las plataformas, pero con un montón de ventajas, como si poder eliminar mensajes una vez que lo enviaron, sin restricción de tiempo, y un montón de otras cosas, como chat privados. Por ejemplo, uno puede hacer, dentro de la aplicación de Telegram, chat que pueden ser totalmente privados, entre persona y persona, y que las cosas que ustedes digan por ahí, no van a quedar guardadas en ningún lugar. Yo la voy a buscar acá, la aplicación, para que ustedes la vean. Voy a ir al Google Play, al Play Store, y voy a buscar la aplicación Telegram. Se las recontra recomiendo, porque tiene un montón de ventajas, ya cada vez más gente está empezando a utilizarla. Y acá está la aplicación, bueno, Telegram X es una de las aplicaciones que se puede utilizar. También es un Telegram un poco más liviano, que se puede utilizar. Bueno, parece que justo mi dispositivo virtual no lo está soportando. Bueno, este dispositivo, ya voy a ver la opción de instalarlo, y voy a explicar bien cómo se instala. Pero tienen que buscar Telegram, es el icono este de acá, el de un avioncito en un círculo azul. Se instala en cualquier dispositivo. Bueno, yo estoy usando, les recuerdo, un dispositivo virtual que tiene algunas limitaciones, por eso no está disponible la versión oficial acá en este dispositivo. A ver, no está disponible la versión oficial. La versión oficial es la que tiene este icono de acá. Pero la van a poder instalar ustedes en su teléfono sin ningún inconveniente. Y otra cosa genial de Telegram es que se puede acceder desde la web sin tener el teléfono conectado. O sea, ustedes ya saben que para tener los mensajes de WhatsApp en el teléfono, tienen que tener sí o sí el teléfono conectado. Y el teléfono tiene que estar prendido y conectado a una red de internet o a datos. En el caso de Telegram no es necesario, se puede utilizar sin que tengan datos y el teléfono conectado. Así que es otra gran ventaja importante. O sea, utilizar la computadora como una aplicación o utilizar la computadora como si fuera una web. Así que para el amigo Claudio, desgraciadamente no se pueden eliminar los mensajes. Acá está la respuesta oficial. Tengan cuidado con las cosas que envían. Traten de a lo mejor ser bien precavidos. El consejo básico sería, si vos no lo vas a publicar en Facebook, no lo publicarías en Facebook al mensaje, a la foto, lo que sea. No le envías tampoco por ningún otro lado. Preferiblemente utiliza otro tipo de herramienta como la que yo les recomiendo acá, Telegram. Con algún chat, que después lo vamos a saber en bien específicamente cómo hacer para hacer un chat donde nada quede grabado, no quede rastro absolutamente de nada. Así que, Gustavo, esas son las recomendaciones para vos con esta pregunta de si se pueden eliminar los mensajes de WhatsApp. Bueno, vamos a otra pregunta que nos hace Alex en este caso. Dice, una aplicación para descargar películas 1080. Bueno, les dejo el link del programa acá, donde mostré ya. Hicimos el programa número 20, que hasta lo pueden ver desde acá, desde nuestro canal de YouTube, FreeWiFiTV. El programa número 20. Estuve recomendando sitios donde ustedes pueden descargar películas gratuitas, ya sea en modo totalmente legal, 100% legal, no fake. Y algunas que están rozando. Algunas ahí me retaron, algunos que me hicieron un comentario. Pero no es que sean ilegales, sino que ustedes están ingresando a ver cosas que están permitidas en Internet. Y si están en Internet, obviamente ustedes no están haciendo nada ilegal al momento de ver algo en Internet. O sea, yo estoy viendo este video en YouTube y no estoy haciendo nada ilegal hasta que YouTube lo censure o que alguna legislación prohíbe ese tipo de actividad. Así que, bueno, en el programa número 20, amigo Alex, estuve recomendando esas preguntas. Y también me pregunta, dice también, ¿cómo hacer para descargar? Dice, ¿alguna app para acelerar en Internet? No para acelerar, pero sí para ahorrar un poco de datos. Yo les recomendé la aplicación YouTube Go, que es una aplicación que está específicamente, fíjense acá dice, es una versión de YouTube, es una versión oficial de YouTube, que permite ver videos en la memoria de nuestro dispositivo Android. Es un cliente alternativo de YouTube que resulta especialmente interesante producirnos con conexiones a Internet lentas o poco estables. Porque tiene una ventaja de que las cosas que uno ve en YouTube Go se pueden descargar automáticamente. Fíjense, acá está. Ustedes la van a poder descargar automáticamente a su celular para verlas después. Y encima, con la opción de ahorro de datos, o sea, no la van a ver en alta calidad, sino en la más baja calidad para poder tenerlas en su celular. Es muy recomendada esta aplicación, porque si tienen una conexión lenta o si andan con pocos datos, se llama YouTube Go. Les va a ahorrar mucha, mucha memoria, porque encima se van a poder configurar que solamente cuando estén conectados a Wi-Fi, en alguna red pública, estén en un bar, en la casa de algún amigo, pueden descargar los videos que ustedes quieran. Y cuando se van, van caminando, van con el colectivo, van con cualquier otro lado, ya van a poder ver los videos que ustedes estuvieron descargando. Así que esa es una de las opciones que le recomiendo a Alex para acelerar un poco de internet. Y bueno, yo también me preguntaba algún navegador. Recomiendo un navegador que se llama Opera. Si no lo conocen, se los muestro acá. Opera Zoom lo voy a buscar también acá en la aplicaciones. Voy a buscar acá. Lo voy a buscar en el teléfono virtual también, como aplicaciones al Opera. Yo creo que lo tengo instalado, o no sé si lo tengo instalado en este celular virtual, pero lo voy a buscar. Se llama Opera. Opera y es un navegador que realmente es fantástico para tenerlo en tu celular. Fíjense acá está Opera. El nuevo navegador de Opera es muy bueno porque también tiene un sistema de ahorro de datos que es muy, pero muy interesante. O sea, el navegador mismo va a empezar a ahorrar muchos datos y a la larga se va a hacer realmente notable el ahorro que ustedes van a hacer. Lo voy a buscar acá en el Google Play Store. Vamos a ver acá, a ver si lo encuentro enseguida. Y voy a buscar Opera. Hay muchas versiones. Está el Opera Live. Bueno, fíjense acá está el Opera Touch. Hay un montón de versiones, pero bueno, yo les recomiendo el Opera Mini, que es el que está acá. Opera Mini, que es el más chiquitito y el que va a funcionar en casi cualquier dispositivo Android con muy bajo peso. O sea, no va a ocupar mucha memoria. Así que dos aplicaciones para ahorrar datos de YouTube Go y la otra opción es el navegador Opera. Sí, en la versión Lite va a ser la opción que van a tener para ahorrar datos con su celular y con su internet también. O sea, van a poder ahorrar si están en la computadora y si están conectándose con el celular, van a poder ahorrar con esas aplicaciones. Así que al amigo Alex, esas son las recomendaciones. Y para ver nuestros programas anteriores, estuvimos recomendando cosas para películas. No se olviden de ver el programa número 20. Acá les dejo la vía de contacto para que sigan enviando sus preguntas. Vamos a responder el 100% de las preguntas que ustedes nos manden a nuestra vía de contacto, que es el 388-577-3331. Instalación y mantenimiento de equipos Expertos en heladeras No Frost Atención personalizada Arce refrigeración Le damos aire a tu vida Comunicate al 388-5006-464 GAF Producciones Realización integral de eventos Alquiler y venta de equipos profesionales Pantallas LED Iluminación Sonido Escenario layer Festivales Recitales Eventos empresariales Sociales Circuito cerrado con cámaras profesionales Drone para tomas aéreas Buscanos en las redes o llamanos al 388-505-8787 8787 Bueno, vamos a responder en este caso a otra pregunta. Yo le puse acá como contacto emoticón triste Porque tenía este emoticón Espero que no te pase nada amigos Levante el ánimo Espero que sea solamente algo momentáneo Tener este emoticón triste Así que así te puse Porque no tenía tu nombre de contacto Dice Hola, solo quería consultar ¿Qué aplicación es más conveniente Para descargar videos de Facebook? Bueno, yo le busqué una aplicación Que recomiendo Se llama Video Downloader for FB Así la tienen que buscar en Google Play Vamos a buscarla acá en el Google Play Video Downloader For Facebook Ahí está Es una aplicación que tiene un icono azul Es este de acá Y es una aplicación bastante recomendada Para descargar los videos de Facebook Porque aparte tiene muy buena reputación Y es bastante interesante Pero si ustedes después también quieren eso Para hacerlo desde el celular Yo le puse acá Video Downloader for Facebook Si lo quieren hacer desde la computadora directamente Están viendo un video Y quieren dejarlo descargado No sé Están viendo un video Este programa justamente Y lo quieren descargar en su computadora Para usarlo en un proyecto Para usarlo en una presentación O en lo que quieran Simplemente Bueno, vamos a seleccionar otro Seleccionan el video que ustedes quieren descargar En este caso Bueno, aparece la publicidad Saltan la publicidad Estas publicidades que no hay forma de omitirlas Y seleccionan el URL del video Que es lo que estaría acá arriba YouTube.com Y este link que es el link del video Lo seleccionan Lo copian Y se van a un sitio que se llama Itumate Y Itumate ¿Sí? Es un sitio que les va a permitir descargar sus videos Sin ningún problema Desde acá Seleccionan simplemente Colocan el enlace que tomaron acá O sea, el del video Lo seleccionan El enlace este que copiaron acá Lo pegan acá Al enlace Y ponen Y van a aparecer acá Las opciones para descargarlo En distintas resoluciones Fíjense Descarga en 1080 En las resoluciones que está subido Fíjense Si lo quieren descargar en Full HD Acá tienen 1080p En formato MP4 Con formato video Va a pesar 712 megas Y acá tiene la opción para descargar Lo pueden descargar En una resolución más baja 720p Lo pueden descargar En 360 En 240 Y hasta 144p Y tienen la opción Obviamente que cada vez A menor resolución Va a pesar muchísimo menos Peso Para que ustedes lo puedan descargar Sin inconveniente Así que Es una alternativa Para descargar Que yo utilizo mucho Se llama Itumate Ahí está Se la voy a mostrar bien A la página La Y La letra El número 2 Mate Es el sitio para poder descargar Este tipo de archivos O no este tipo de archivos Sino videos de YouTube Que lo quieran tener en su computadora Es muy recomendable descargar los videos Que a ustedes les gustan Porque YouTube Es una plataforma Que no es argentina No es latinoamericana No es de nosotros Y en cualquier momento Podría llegar a Eliminar el video ese Que a ustedes les gustaba O les gustaba ver La película Lo que sea O de repente Se la pueden empezar a cobrar Eso está pasando Ustedes ya lo habrán visto A cada momento Les aparece que Si quieren empezar con la prueba O que quieren empezar Con el tema de Pagar YouTube Premium Y ese tipo de cosas Así que Descarguen Es mi consejo Descarguen todo lo que puedan descargar Cómprense en un montón de discos Tengan su propia biblioteca Como teníamos antes Teniendo una biblioteca En un disco rígido En CD En CD ya no Pero sí En varios discos rígidos Almacenados Se almacenen Toda la información Que ustedes quieran Es mi recomendación Y lo pueden hacer Con video download Por Facebook Para videos que están en Facebook O los videos que están en YouTube Los pueden hacer con itumate.com Y van a tener Su buena biblioteca de videos Siempre a mano Y no dependiendo Del amigo Donald Trump Bueno vamos con otra pregunta En este caso La pregunta de Vicky Que me dice Hola ¿Cómo se consigue internet gratis? Es una pregunta Que me mandan Un montón Un montón de veces realmente Y yo ya expliqué En el programa Acá le pongo En el programa número 13 Que lo pueden ver acá en YouTube Sí En el programa número 13 Acá está Comentamos ¿Cómo hacer Para tener internet gratis? O sea Expliqué realmente ¿Por qué no se puede tener Internet gratis En la computadora Tan fácil Sí Acá lo puse En el programa número 13 Acá está 15, 14 Acá está el número 13 Sí Acá está el número 13 Para que ustedes lo vean Es este que tiene Ya le pondremos Un clip ahí Un poco más bonito Pero en ese programa Estuve explicando Este tipo de información Donde yo mostraba Cómo es que Internet se propaga Cómo llega hasta los celulares Sí O sea Hay una antena De un proveedor De internet De una empresa Que puede ser Personal Que puede ser En el caso De que tengan Un datos Estamos hablando de datos Llega por 3G O 4G Con la empresa Que ustedes tienen Contratada Puede ser personal Movistar 20 Cualquier empresa De esas contratadas Entonces Tiene que llegar Por algún lado Y si no Tiene que llegar Por Wi-Fi Que llega por aire En las antenas Esas Que llegan a su casa O puede llegar También por cable Y esa empresa Es una empresa Que gana dinero Entonces yo les explicaba Que no se puede Tener internet gratis Del aire Si no es alguien Que te está dando El internet O sea Si no es alguien Que pagó A la empresa esta Y con su router En el caso De que sea una confitería Un vecino O lo que sea Te está brindando internet Para que vos puedas Recibirla O en el caso De la compañía Que te brinde internet Datos en este caso Para que tengas En tu celular Entonces en ese programa Yo estuve explicando Muy bien Que existen Algunos pequeños trucos Que se pueden llegar a hacer Pero no funcionan Generalmente Funcionan muy poco Pueden hacer un montón De intentos Y puede funcionar un poco En el sentido De que si tienen Un plan de datos A lo mejor Donde tengan WhatsApp Ilimitado A lo mejor Ahí pueden Entrar un poco De datos Por ese lado Pueden filtrarlos Pero lo que si funciona Es Intern Bridge Que es un sistema Que te permite Tener internet No tener internet Sino conectarte A redes En este caso De bares O de servicios Que son libres Y se pueden conectar Esas redes Porque te va a dar La clave De esos servicios O sea Te pueden hacer Ese tipo De ayuda O conexión De inteligencia colectiva Que ya también Lo expliqué En ese programa 13 Y también La otra opción Que ya todo el mundo Quiere que explique Que se yo Sería Cómo hacer Para saltearte Esta barrera De entrar en el router En este caso Ustedes son el vecino Les llega la señal Del router De su otro vecino Y quieren entrar Bueno Esa es una manera Ya Sería Cómo Robar En ese caso O sea Existe en forma Si Se puede llegar A hackear una red Porque acá Entre lo que sería El router del vecino Y lo de tu casa En vez de compartir Acá podría haber Una Una señal Lo voy a poner en rojo En esta señal Acá podría haber Una clave O sea No es que podría haber Sino que seguramente Hay una contraseña En este lugar Y esa contraseña La podrían Hackear Si La podrían romper La podrían entrar Pero eso es ilegal Y no lo vamos a explicar acá Porque No es algo Que realmente se debe hacer Lo que se puede llegar a hacer Es llegar a un acuerdo Entre vecinos Que como yo lo puse acá Y decirle A cambio de No sé Paguemos internet a media Hagamos algún trato Yo te corto el pasto Y vos me das la clave Cada X mes Se puede llegar a hacer Un acuerdo Para que él te facilite La contraseña Si Que estaría acá Para que vos Podás tener La internet En tu casa En tu celular O en tu dispositivo Y que esa contraseña Desaparezca O que te la facilite Bueno Pero eso tendría que hacer Un acuerdo Entre vecinos Después Si no es un acuerdo Entre vecinos Con redes wifi No hay otra forma Con los celulares Que no hay ninguna Cosa mágica Como las que ustedes Van a encontrar Acá Y van a poner Internet gratis Internet gratis Y van a aparecer Un montón Cientos de miles De tutoriales Que van a aparecer Como estos Que son realmente Una farsa Y ya lo repetí Un montón de veces Que no sirven para nada O sea Es realmente ridículo Pensar que alguien Acá saltó el anuncio Te quiera decir Que puedes hacer Tener internet gratis Con un parlante Y un cargador De celular Como lo muestra acá Es totalmente ridículo O con un imán Y dos clavitos También es otra cosa Totalmente Así que no caigan Ni siquiera En darle Likes O darle Views A estos Tutoriales Que realmente Son totalmente Fake Totalmente Un fiasco Y no van a servir Para nada Así que la única Manera de tener internet Es Gratis No sería Gratis No sería La opción Sería Siempre Consumiendo Alguna cosa O por intercambio De algún tipo De servicio Porque el internet Hoy en día Es de las compañías Y las compañías Tienen un costo Operativo Para funcionar Y te lo cobran Se lo cobran Al usuario final Así que bueno Espero que sigan llegando Esas preguntas Las seguiremos contestando Con la información Que tenemos hasta el momento Así que Vicky Espero que te haya servido Es información Bueno Seguimos respondiendo Preguntas que nos llegan A nuestra vida Contacto Que es el 388-577-3331 En este caso Vamos a contestar A A Así era el nombre Que tenía Que dice Buenas tardes Felicidades por el programa Muchas gracias A A Nos gustaría saber tu nombre Querías preguntarte ¿Cuál es la diferencia Entre un Samsung A10 Y el Samsung A20? ¿Cuál me conviene Más que el precio? Y yo le paso Acá el link Me dice ¿Puedes contestar la pregunta? Le pongo el dedito Porque Cuando quieran Ver cuál es la diferencia Entre un celular O otro Simplemente Colocan en un navegador Se van a google.com Google.com Si Vamos a enseñar a pescar Si Y ponen por ejemplo A A10 Un teléfono Versus La BS Y ponen En este caso Como pregunta A A A20 Si Seleccionan esa Colocando eso El navegador este Súper inteligente Google O sea nuestro buscador Súper inteligente Cada vez con más inteligencia artificial Que nos sorprende Nos va a mostrar resultados Como por ejemplo Este de acá Que lo pueden seleccionar Si aprietan El botón del medio Del navegador O sea enseguida Aparecen páginas Como estas Que hacen comparativa Fíjense En una comparativa Muy pero muy detallada Donde me dice El Samsung Galaxy A10 Que es lo que tiene Si 1.2% Más de densidad En los píxeles Y acá me aparece Que es lo que tiene El A20 Si Tiene una batería De 4000 amperes Que versus La 3400 de la A10 Tiene 2.63 mayor resolución Tiene 1 giga más de memoria 3 gigas contra 2 gigas Bueno me aparece Toda toda la comparativa Y me da puntaje Que me dice El A20 Tiene un puntaje De 33 puntos Y el Samsung A10 Tiene un puntaje De 27 puntos Entonces acá me dice Todas las diferencias Por ejemplo Que es un 0.1 milímetro Más fino Que cuenta con NFC Buenísimo Esto que tiene NFC Que porque El NFC Te va a servir Para cargar Tu tarjeta Sube Sin tener que ir A ningún Este Punto de recarga La vas a poder cargar Directamente en tu casa Así que Cualquier comparativa Que ustedes quieran hacer Simplemente ya Repetimos el paso Google.com Si Y en este caso Vamos a poner A10 Versus Moto Vamos a poner Alguno que conozcamos Este Motorola Moto G7 Play No sé No lo conozco realmente Pero vamos a ver Que es lo que nos aparece acá Nos aparece Algún otro tipo De comparativa Fíjense acá Comparativa entre El Samsung Galaxy A10 Y el Motorola G7 Play Y también nos hace Una comparativa De todo Por ejemplo En este caso El A10 tiene una pantalla De 6.2 pulgadas En HD Mientras que el Motorola En este caso El Moto G7 Play Tiene 5.7 El tamaño El peso El procesador La memoria RAM Y todas esas cosas Que nos permiten hacer La diferencia En este caso Son dos precios En este Bueno lo muestra en euro Porque Es un sitio Seguramente español Y en este caso Son dos celulares Con el mismo precio Entonces uno tendrá Que elegir Por cuál es el celular Que mejor prestaciones Va a tener O la marca En este caso Como las prestaciones Son parecidas Si van a querer Una pantalla más grande O una pantalla más chica Así que Amigo A A Es bastante simple Para cualquiera Que quiera saber Comparativas entre celulares Manejarse por el precio Y manejarse por este tipo De búsquedas Que pueden hacer Colocando En Google Directamente La opción BS Que vendría a ser Versus Como cuando se está Trabajando con Una pelea O alguna cosa El número Del nombre del celular Versus Y el otro celular Para poder hacer La comparativa Así que espero Que les sirva Esta forma De buscar comparativas Entre celulares O cualquier otra cosa Instalación y mantenimiento De equipos Expertos en heladeras No Frost Atención personalizada Arce refrigeración Le damos aire a tu vida Comunicate al 388 5006 464 GAF Producciones Realización integral De eventos Alquiler y venta De equipos Profesionales Pantallas LED Iluminación Sonido Escenario Lyre Festivales Recitales Eventos Empresariales Sociales Circuito cerrado Con cámaras Profesionales Drone para tomas Aéreas Buscanos en las redes O llamanos Al 388 505 8787 8787 Bueno Una pregunta nueva Que nos ha llegado En nuestro avión De contacto Que es el 388 577 3331 En este caso La amiga Gloria Si Nos pregunta Nos hace la pregunta Bueno, querida Pasan los programas En vivo Ya le contestamos Y me dice Hola, ¿qué programa Me recomendarías Para hacer cómics Proyecto a nivel primario? Una pregunta Que realmente Nos encanta Y yo le recomendé Un software Libre Obviamente Que lo pueden descargar Desde acá Desde la página De internet Oficial Que se llama Krita Acá tienen K-R-I-T-A Si no lo conocen Y quieren hacer Tienen algún Pequeño Proyecto artístico Son buenos Con el dibujo Quieren empezar Con lo que sería Dibujo Digital O pintura digital Realmente Es el programa Recomendado Funciona para Todos los sistemas Operativos Tanto para Mac Para Windows O para Linux Y este Programa Es realmente Fantástico Aparte Tienen tutoriales En YouTube Para hacer Cualquier cosa Realmente Es muy Pero muy Interesante Que lo tengan Y sobre todo Ya que es un programa Totalmente libre Y gratuito Lo pueden descargar Desde acá Desde la página oficial Para cualquier dispositivo Windows, Linux O Mac Lo pueden descargar Acá les voy a mostrar Un pequeño tutorial Por ejemplo Acá Krita desde cero Puse Voy a poner Directamente Krita Y fíjense En todos los que aparecen En YouTube Un montón de tutoriales Y van a ver Que Bueno acá aparece Cómo animar con Krita Vamos a ver algo Para que ustedes Más o menos vean La interfaz De este programa Y bueno Obviamente Siempre aparece Este aviso Udemy en el caso Y empieza acá El video Bueno Un compañero YouTuber Que está haciendo Cómo animar Con este programa Y les va a mostrar Un poco La interfaz De este Es un interfaz Muy amigable En el sentido Que es como Que están trabajando Con una hoja de papel Y tienen un montón De pinceles Acá al costado Para poder Trabajar Como si fueran Lápices Crayones Pueden usar Como si fueran Pinceles Óleo Témpera O absolutamente Cualquier cosa Y empezar a dibujar En su canvas Que vendría a ser Su hoja en blanco Las funcionalidades Que tienen Son impresionantes Realmente Vamos a buscar otro Que se vea un poco mejor El tema de la pintura Dice acá Introducción Animación Completo Acá está Fíjense Bueno O sea Este sí Ya es un artista Que a lo mejor Hizo la El dibujo Lo puede haber hecho En digital O lo puede haber hecho Fíjense A esto Lo convirtió En un dibujo Totalmente Fantástico Fíjense En todo lo que hizo En este Programa Absolutamente Libre y gratuito Miren como dejó Esa foto Quedó como una foto Ese dibujo realmente Así que Le recomendaba En este caso A Gloria Bueno acá Empieza todo el proceso Cómo hizo la pintura Fíjense Acá tienen para ver Qué herramienta Acá está La pantalla Del programa Krita Y qué herramienta Estuvo usando Fíjense Como un lápiz Para hacer Los contornos Después fue Voy a avanzar Para que vean Un poco mejor Fue haciendo Obviamente Las luces Las sombras Pinta Primero lo que serían Los detalles Las luces Las sombras Y después al último Le pone el color Realmente Una obra de arte Impresionante Que se puede Que se puede Llegar a hacer Con este programa Que se llama Krita Y lo recomiendo Y me decía Gloria Recuerdo acá Que me decía Que quería algo Más sencillo Porque era para Unos quinto grados Gloria No te asuste Con los chicos De quinto grado Porque la dan vuelta Realmente Yo les respondí acá Lo pueden hacer Esto en su tableta Lo pueden hacer En su computadora Y hasta lo podrían Hacer en su celular Si tienen ganas De trabajar Con pintura digital Y bueno Y después les recomendé Otro que se llama Wira Motion Para hacer animaciones Wira Motion Para todos los que Quieran hacer animaciones Es un programa Que viene también Para GNU Linux Y te permite Hacer animaciones Paso a paso Es muy simple De utilizar Sacas fotos Que se llama Stop Motion Y te va a permitir Hacer ese tipo De animaciones Fíjense Si buscas en Youtube .com Lo que sería Stop Motion Stop Motion Stop Motion Es una técnica De animación Que se realiza Sacando fotos Cuadro por cuadro De algún tipo De objeto En este caso Algo hecho Con plastilina Lo pueden hacer Con la cámara web Con una Con su celular Lo pueden hacer Con cualquier cosa Y aparecen resultados Como este Fíjense Que realmente Son geniales Para trabajarlos En el aula Y hacer un proyecto De algún tipo Creativo Para los chicos De cualquier edad O sea No hay que asustarse Por eso son chicos De la primaria De la secundaria Porque Lo que se puede llegar a hacer Son cosas como esta Que realmente Está muy bueno Fíjense Trabajado también por chicos Plastilina Una cámara de fotos Que puede ser el mismo celular Y un programita Como Vaira Motion O el mismo Krita Paso a paso Si generalmente Se sacan Se pueden sacar Entre 6 o 12 fotos Por cada segundo A mayor cantidad De fotos por segundo Va a ser mejor El resultado Y quedan cosas Tan lindas Como esta Animación De stop motion Totalmente amateable Porque esto no es algo profesional De una persona Que está haciendo Una comida Con ananás Y con carne Tipo Kavaj Está haciendo Esta animación Así que Bueno Espero que les haya servido La recomendación Y les poré las ideas Síganos preguntándose Esas ideas Que a nosotros Realmente nos emocionan Y si nos quieren llamar Para que Vayamos a explicar Cómo hacer estas cosas A alguna escuela Estamos a disposición 388-577-3331 Gloria Espero que puedas hacer Un proyecto creativo Muy interesante En tu escuela Bueno amigos Se nos acaba el tiempo Realmente son muchísimas Las preguntas Que había seleccionado Acá para responder Pero las estoy respondiendo A todas Obviamente Pero bueno Por acá el programa Al 388-577 Las que nos sigan enviando Las seguiremos respondiendo Ya no al aire Así que bueno Se viene el día de las madres Amigos No le regalen Cosas Lujosas Regalen en internet A su madre De la empresa Azulnet Que es la empresa Que siempre recomendamos Nosotros Y que llega A todos lados Así que su mamá En el campo Con internet Premium O super personalizada Que pueden tener Y si no Algún regalo De los amigos De DecoArte Que hace mucho Que no lo nombramos Y ahora lo vamos a llamar A ver si Quieren hacer alguna promoción Los amigos de DecoArte Están con ofertas Del 20% Y 3 cuotas Sin intereses Así que Pónganse las pilas Amigos de DecoArte Ya lo vamos a estar comunicando Para ver si hacemos Algún tipo de sorteos Acá en FreeWiFi Nuestro número de contacto 388-577-3331 Y vamos a seguir En contacto Por nuestro Whatsapp Con las cientos De preguntas Que nos llegan Todos los días Y cada vez que sale Este programa al aire Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.